En el diccionario de nuestro invitado de hoy en Andalucía al Día Deportes hay varias palabras que empiezan por ir, que él mismo se encargó de arrancar tras el accidente que sufriera en 2006. Inviable, impedimento, impensable e imposible. A cambio comenzó a utilizar otras que quizás no había tenido necesidad de emplear antes. Insistencia, imbatibilidad, incansable e inclasificable porque hasta el día de hoy no sabemos si Javier Reja es un grandísimo piragüista con alma de ciclista o un enorme ciclista con alma o con corazón de palista. Javier Reja, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Andalucía al Día Deportes. Todo cambió, como decíamos hace un instante, en el 2006. Tu vida fue totalmente diferente a raíz de un accidente. Sí, di un vuelco a mi vida a raíz de un accidente de tráfico. Iba por la carretera y me salí, tocó un poco el freno delante de una motocicleta y me salí de la carretera y lo cambió en una casa y me puse de casa hasta los ojos. Una manera muy particular de explicar ese accidente, pero por lo que veo, te ha podido cambiar muchas cosas, pero desde luego el carácter no tocó ese accidente ni un ápice. No, hombre, el humor y la sonrisa no se pierde tan fácil. Sí. Pues Javier Reja es nuestro invitado en el día de hoy. Con él vamos a compartir experiencias pasadas y sobre todo el calendario futuro que es la mar de halagüeño. David Gutiérrez, doctor de Andalucía al Día Deportes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te iba a preguntar si de un accidente como el que ha sufrido Javier Reja se recupera uno antes de lo físico que de lo psíquico, pero viendo a Javier Reja yo creo que se ha tenido que recuperar muchísimo antes de lo psíquico porque el humor no lo ha perdido. Las experiencias que hemos tenido en este programa son impresionantes. Yo creo que hay que traer muchas más personas como él porque a muchas personas puede servir de mucho aliento. Yo creo que es más fácil recuperarse, sobre todo un gran deportista como son ellos, es más fácil recuperarse a nivel físico que a nivel de coco. Pero la verdad es que aquí cualquier teoría la tiran por tierra rapidísimo. Sí, porque entre otras cosas, decíamos antes lo del ciclismo porque Javier Reja viene de ganar el pasado 28 de mayo el Campeonato de España de ciclismo adaptado a categoría MH4 que se ha celebrado en Alaurín de la Torre en Málaga. ¿Cómo ha sido eso del piragüismo lo aparcamos y nos vamos a la bici? Bueno, por problemas de cadera lo compagino un poco con la bicicleta, el aeróbico lo hago con la bicicleta porque no puedo estar mucho tiempo en la piragua y entonces como estoy en forma me veo bien y voy para adelante. Pero vamos, muy en forma, porque llegar y ganar tampoco tiene que ser tan fácil. No, no, hay nivel y cuesta trabajo. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo decidiste decir, bueno, pues me presento a este Campeonato de España a ver cómo me va o me presento porque yo creo que puedo ganar? No, el ciclismo hace tiempo ya que lo voy tocando y entonces siempre hago un huequecito para prepararme a ello y el Campeonato pues fue una prueba, un circuito urbano en el que era bastante complicado a lo mejor dar palos y soltar lo que es a los rivales y tocó ahí un poco ahí de un grupo de handbikers de 8 o 10 handbikers y costó trabajo y tuve que al final me lleve el gato a la buena en el sprint porque lo que tú haces es, el ciclismo que vemos es adaptado con los brazos. Sí, son una bicicleta de mano que la propulsamos como se ve ahí en el vídeo con las propias manos y la dirección la llevamos aquí en la mano y un freno, o sea, componente de bicicleta de carretera de montaña convencional y lo único que es como un trisiqui. Claro, lo que vemos es que tú de brazo vas sobrado, ¿no? Eso no hay problema, ¿no? Está bien, está bien la cosa. Lo que pasa es que ahí en esa bicicleta tiene que ser complicada la orientación, ¿no? Porque claro, vais muy pegados al suelo, con lo cual vuestra vista de la carretera no debe ser muy lejana, ¿no? No, al final te terminas acostumbrando, ¿no? Tienes también el espejo para mirar para atrás, los rivales, los coches, lo que sea y después vas muy bajo, el viento se nota y la vista, como de vez en cuando te incorporas la cabeza y eso, pues normalmente no hay problema. Yo, fíjate, lo que te quería comentar es que lo más complicado de esto o lo más peligroso puede ser los entrenamientos, ¿no? Que esto tienes que entrenar en la carretera, expuesto a cualquier vehículo, ¿no? Que pase por al lado, ¿no? Sí, yo soy un ciclista más, incluso entreno con grupos de ciclistas y el peligro que puede tener cualquier ciclista. O incluso más, ¿no? Porque vamos a medio metro del suelo y lo que tenemos es una banderita que es con la que, para que nos visualicen un poco. Doctor, porque ese esfuerzo con los brazos, ¿no? Desde aquí que nos están viendo a Andalucía, por favor. Por favor, yo tengo un hospital a Sierra Cádiz, veo muchos ciclistas y la verdad que paso mucho miedo cuando paso por el lado de ellos. Por favor, señores que van con los turismos, con los camiones, mucha precaución, por favor, dejen metro y medio de seguridad, que cualquier golpe de viento le eche una bicicleta y el cuerpo humano es muy frágil y, por favor, muchísima precaución, por favor. Bueno, pues, hecho ese llamamiento, que esperemos que surta efecto, porque llevamos, creo que son ya 22 víctimas mortales. Llevamos una racha este año muy, muy mala. Pues, a todo esto, Javier Reja, lo que ha sido, porque sí lo ha sido, es un enorme piragüista y un enorme palista. Campeón del mundo, campeón de Europa, es decir, que, en fin, que lo tuyo ha sido una carrera corta, pero, como decimos, llena de éxitos, ¿no? Sí, bueno, lo mío, el piragüismo consta de dos modalidades, que una es el kayak y otra es la canoa, donde yo me defiendo mejor es en la canoa, que es donde tengo todos los títulos hechos. Ante un año de la Paralimpiada de Río, que se estrenaba lo que era la modalidad, pues, quitaron la disciplina de canoa, me tuve que pasar el kayak y, aun así, pues, nos pegamos con un canto en los dientes que conseguimos plaza. Bueno, pues, no está hoy tan lucho como con la canoa. Lo tuyo, de verdad, es la canoa, eso es lo que, de verdad, tú te desenvuelves perfectamente. Lo voy a hacer en la canoa y comer. Bueno, lo voy a quemarlo, lo voy a quemarlo con la canoa. Sí, porque te he leído en una entrevista que a ti lo que más te cuesta de todo esto es la dieta. Los sufrimientos en la dieta y en el beti. Luego vamos a hablar del beti, siquiera ahora hablamos de la dieta, porque, claro, el control, como todo esto, ciclismo, piragüismo, claro, el peso es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental el peso, hombre, yo una vez que tuve el accidente me puse, serían 145 kilos sin una pierna, o sea, que eso es una barbaridad. Y entonces, ahora mismo estamos sobre unos 85 kilos, que está bien. Pues ya tuviste fuerza de voluntad, ¿no? Sí, todavía sobra, todavía sobra. Sí, sí, sí. Pero bien, momento bien. Por el momento, mientras que esté dando resultado a la cosa, ¿no? Bueno, te quería preguntar, ¿cómo fue la experiencia en Río? Porque estuvo aquí hace unos meses un amigo tuyo, Arturo Monte, y nos dijo que la experiencia había sido espectacular. Bueno, la experiencia es brutal, brutal, hombre, yo me lo pasé mejor una vez que competí ya y que hicimos la clausura, eso fue cuando se disfrutó, porque hasta que no compites y esto, pues estás un poco con los nervios de la competición y demás. Y una vez que ya te quitas esa presión, pues fue impresionante. Bueno, y ahora hay que estar muy en el camino de Río, ¿no? Perdón, de Tokio. Ahora vamos a por Tokio. No, o sea, que eso, si no, como decía el amigo mío, cuando hubiera ir a Tokio, si no hubiera un Juego Olímpico, ¿eh? Luego Paralímpico, pues en tu caso, ¿no? ¿Y en qué modalidad hay que preguntarte? Ya es que te va a apuntar, no lo sabemos, en la que se ponga a tiro, tampoco tenemos predilición por ninguna. Hombre, si consigamos que metan la canoa, la canoa da muy bien. ¿Y depende de qué que consigan incluir en el programa Paralímpico la canoa? Pues esto es el Comité Paralímpico Internacional, que están por valoraciones de clasificadores y eso, pues están ahí trabajando y de momento va por buen camino. Bueno, si no, pues este fin de semana también era el Campeonato España de Remo, que me presentáis de casualidad y mira, y tampoco se me dio muy mal. Yo no sé si lo tuyo es todo por casualidad, me refiero a que me presento, pues me presento y ya ves cómo me sale. La falta de presión, a lo mejor, la falta de presión. Igual, doctor, el hecho de que no tenga presión ninguna es un componente positivo, ¿no? O que es un súper dotado, que puede ser más cercano. Bueno, ¿cuánto tiempo antes se saben las pruebas de los Juegos Olímpicos? En septiembre, bueno, en teoría no se sabe, porque a un año vista de los Juegos fue cuando nos quitaron a nosotros la modalidad. O sea que no se sabe. Sé que en septiembre hay una reunión del Comité Paralímpico Internacional y donde se está barajando la posibilidad de que entre otra vez la modalidad esta y se estaremos aquí. Pero vamos, estas imágenes que estamos viendo de Río 2016 las vemos con Javier Reja en Tokio, sea como sea, ¿no? Seguro que sí. En lo que sea, ¿no? En lo que sea. Hay un abanico, hay para ir. Claro, si no es en la Paracanoa, el callo es donde haga falta, ¿no? Donde haga falta. El caso es... El caso es difícil, porque incluso tú has llegado hasta hacer triatlón, ¿no? Sí, yo he hecho un poco de todo, triatlón, arterofilia adaptada, que la prueba es pres de banca, he tocado varios palos. Incluso si acabamos antes diciendo que no has hecho, mejor, ¿no? Acabamos antes, yo creo que sí. Estas son imágenes del recibimiento que tuvisteis en Baraja, ya después, posteriormente, cada uno cuando llegó tuvo, digamos, el suyo. Ahí veíamos a José Manuel Ruiz, que estuvo aquí en Andalucía al Día de Deportes, el abanderado de España. La verdad es que, bueno, es cierto que en otros Juegos Paralímpicos hemos conseguido más medallas, también es verdad que ha habido más inversión, pero tampoco nos podemos quejar de cómo fue la cosa en Río, ¿no? Bueno, aunque conseguimos, en otros Juegos hemos conseguido más medallas, pero en este, en el medallero, hemos quedado por arriba. O sea, que ha sido una medalla de más valor. De más valor. O sea, que ha estado bien. Ha estado bien. Y la experiencia con los compañeros, ¿qué tal? No, espectacular. Yo, vamos, ahí está también Álvaro, que conozco, como he tocado tantos palos, los conozco a muchos de ellos, los conozco ya. Yo cuando te vieron en la Villa te dirían, ¿tú pa' qué vienes, no? ¿A qué vas? ¿En qué está clasificado? Exactamente, ¿no? Eso es lo que te dirían, ¿no? Bueno, pues, Javier Reja, del 74, 43 años. Chobalito. Para lo que son los Juegos Paralímpicos, es buena edad. Tenemos en cuenta que Tokio dentro de tres años son 46. ¿Buena edad o...? Buenísima, es la suya, es la edad buena. Es la que hay. Yo no puedo decir otra cosa porque hay nadadores que tienen 60. Está Sebastián Rodríguez Veloso ahí, es un amigo mío que le mando un saludo, que este tiene 60 palos y ha ido ahora a Río y está pensando en Tokio. No se puede decir, y yo que estoy fallado porque es que me llamaba por teléfono y dice, ¿cómo? Eso para que digan que el deporte tiene edad. Efectivamente. Bueno, a todo esto os vamos a ver porque su club de referencia, no lo ha comentado, pero lo comentamos nosotros, ha sido el... Y es el Club Náutico de Sevilla y gracias a estar precisamente en esos Juegos Paralímpicos de Río, ya está en el Hall of Fame, digamos, del Club Náutico Javier Reja. Con ese cuadrito en el salón social. Estamos ahí en la galería de los olímpicos y además, mira, bien arropado, ahí está Saúl, está Cristian, medalla de oro en los Juegos de Río. Le mando aquí un abrazo también y vamos, me charla, este es el recibiento que yo esperaba, que es en casa con los tuyos y muy emotivo. Vaya el mural como es, ¿no? Vaya el mural como es, ¿no? Sí, señor. Vaya el mural como es, sí, señor. Campeones olímpicos, campeones paralímpicos, medallistas, en fin, que... Bueno, y nadando, que también te hemos visto alguna vez en el Club Náutico nadando, ¿eh? También he hecho un infinito en natación. En natación fue donde empecé, porque prescripción médica, o sea, lo que es la natación siempre es lo primero que te recomiendas. Sí. Hice pruebas, tomaba tiempo y al final, pues, iba bien. Y ya empecé, gané el campeonato de Andalucía, quedé segundo en el de España y ahí empecé ya mi carrera deportiva un poco. Lo que pasa es que me da la sensación que el ciclismo, la natación, para ti, puede ser un poquito hasta aburrida, ¿no? La natación, mete la cabeza ahora, es sacrificada también, ¿sabes? Pero que a lo mejor no te da tanta sensación de competición o de, no sé, de ese liberar adrenalina como en otras modalidades, ¿no? A mí en la natación, la parte que más me gustaba era las aguas abiertas, las travesías de aguas abiertas y eso sí me llamaba mucho la atención. Lo que pasa es que el nivel que hay es bastante alto, yo no llego a este y hemos estado probando otras disciplinas y, por ejemplo, en Piraguavo fue como un guante, vamos. En ese momento tú dijiste, esto es lo mismo. Sí, además con el apoyo del club 100% y la federación, se volcó un poco ahí todo el mundo, que era donde a lo mejor en otras disciplinas deportivas no encontraba ese apoyo. Biomecánicamente, doctor, es difícil encajar en todas, ¿no? Biomecánicamente tú lo ves de espalda y sabes que esto es Piraguista, o sea, que no hace falta nada más que verlo y decir, vaya a tener la pinta que tiene de Piraguista más de los buenos, ¿no? Entonces, es que eso se ve, el biotipo en nadado es un poco más fino, es que el cueste menos resistencia al agua, pero la potencia del tren inferior de este hombre es de Piraguista total. Bueno, pues hoy te hemos catalogado deportista paralímpico, pero si quieres la próxima vez te podemos multideportista. Si te encaja, mejor, no sé. Y por si acaso se anima nuestro invitado en el día de hoy en Andalucía, el Día Deportes, Javier Reja, hablamos de baloncesto en silla de ruedas, porque España está haciendo un papel extraordinario, Manolo. Sí, está jugando en el campeonato de Europa, se está diputando en Trelife, no ha podido estar en la lucha por las medallas, se cruzó Alemania, pero sí en la lucha por la quinta o la octava plaza, ha superado a Italia por 742, asegura así la lucha por la quinta plaza, que va a estar en el curso mundial, y al menos se luchará contra Polonia, a la que ya le ganamos en la primera fase, para estar en esta quinta posición. Javier, ¿esto lo hemos probado o no lo hemos probado? Sí, sí, sí lo hemos probado. Hombre, no me fue muy bien, porque esto lleva unas hinchas en la silla, y yo no me amarré y pegué un talegazo que no había. Es hinse lumbar, me pegué 15 días en cama. Y ya decidimos que mejor no. No, probé una segunda vez. Ah, bien. Hombre, para quitarle el marzo de boca, igual este verano, igual algún cuatro martitos, me marco por ahí. Con el gran Diego de Paz, que además podría hablar de fútbol, ¿eh? Ya, bueno. O sea, que si tú quieres ya hablamos con el seleccionador, porque hay un chaval del Club Náutico de Sevilla que promete, ¿no? Tiemblan los zarzuelas. Por cierto, que los zarzuelas fueron de los máximos anotadores precisamente de este partido. ¿Te gusta el atletismo, Javier? Sí, a mí todo lo que sea, cualquier tipo de deporte me gusta, y si es practicarlo todavía para. Pues os va a gustar, y a Javier en concreto, la historia que les contamos a continuación de la Ultramaratón del Gobi, que es una prueba dividida en seis etapas, consta de 250 kilómetros por el desierto del Gobi, y ahí tienen a ese hombre, Kang Fung Hung, un ciudadano de Hong Kong de 65 años que ha completado ser el primer atleta con esa discapacidad, que lo consigue los 250 kilómetros, con una prótesis que dice que pesa dos kilos. Tiene una para la vida diaria que pesa tres, y ahí tienen la imagen de él llegando a meta en la última etapa. Le acompañó durante toda la prueba, que también tiene un meritazo, evidentemente, su mujer. Y con nueve kilos en la mochila, porque tienen que llevar todo lo necesario para el día. Yo creo que por primera vez en la tarde, Javier Real se ha quedado mudo. La llegada es como cuando te sacabas sangre antiguamente, y dice, para que te den un poco y llevamos, ¿no? Bueno, pues ahí está la hazaña, porque además lo más significativo y lo más entrañable, ha corrido para recaudar fondos para una fundación benéfica de Hong Kong que destina todo el dinero a las personas mayores que viven solas. Así que es un detallazo por parte de este hombre que ha conseguido eso. Bueno, por cierto, los ganadores en categoría absoluta, en masculino, fue Rodrik Williams, de Australia, y en femenina, Clara Thompson, del Reino Unido. Y el detallazo a la señora, ¿no? Le dijo que iba a acompañarlo, ¿no? Claro. Lo ha acompañado y lo terminó, ¿eh? Lo terminó con él, ¿no? Ojo, que 250 kilómetros por el desierto del Gobi en seis días. Se dice pronto. Se dice pronto, pero dos días con otro en cualquier lado. Totalmente. Hoy nos ha dado una lección, no de deporte, que es quizás lo de menos, sino una lección absolutamente clara de vida, de cómo hay que ponerle ese rostro precisamente a las cosas cuando vienen mal. Así que te agradecemos enormemente el paso por el plató de Andalucía al Día Deportes, Javier. Gracias a ustedes. Bueno, y te pregunto ya, ¿en el futuro qué tenemos previsto para competir? Para competir. En el futuro te digo nada, a corto plazo. A corto. Este fin de semana hay una carrera internacional aquí de handballo y bicicleta en el circuito Ricardo Tormo, en Valencia, y a la semana siguiente campeonato de España de piragüismo y es selectivo para el Mundial. O sea que hay que estar bien. Y a la otra al campeonato de Europa de piragüismo. O sea que hay que estar... Y ahora... Fino, fino. Cuidado con la dieta. No, no, no. Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte y esperamos tenerte aquí más veces, evidentemente contagiándonos ese buen humor y sobre todo hablando de esos éxitos. Como se dice por aquí, aquí estamos por lo que hago falta. Muchas gracias, Javier. Doctor, que le despedimos ya. No le despedimos, que no me gusta esa palabra. Le decimos hasta la próxima temporada. Hasta la próxima temporada. Aquí estaremos, si queréis contar conmigo. Yo encantado de venir, como siempre. Se sabe que usted tiene aquí un contrato en blanco. Por favor, no lo rellene. No, 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 así que voy de alto en blanco. No, no, así que voy de alto en blanco. No, 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 así que voy de alto en blanco. So comfortable, we're living in a bubble, bubble. So comfortable, we cannot see the trouble, trouble. So put your rose-colored glasses on and the party on. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Dream, cause once on me, we're all chained. To the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Dream, cause once on me, we're all chained. To the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. ¡Suscríbete al canal!